Esta chica que ven golpeando desesperada esta puerta, está a punto de descubrir a su marido con su amante. Retrocedamos un poco para ver cómo ocurrió esto. Las cámaras de seguridad de esta casa de renta en la playa, registró la llegada de este hombre con su amante. Y ella, por supuesto, viene dispuesta a todo. El hombre la carga para no dejar que los tiernos pies de esta chica toquen el asfalto caliente. Y sí, se dispone a observarlo todo. Uff, parece que el asfalto no es lo único que se va a poner caliente esta tarde. Sin duda está gozando de una tarde perfecta. Pero luego de unos minutos, la cita tomaría un rumbo desesperado. El hombre tuvo que contestar una llamada. Y adivinen de quién se trataba. Sí, chicos, su esposa. Se inventó una de vaqueritos, pero su esposa no quería saber nada. Ella ya tenía ubicado donde se encontraba. Y era hora de sacar a su amante del lugar de los hechos. Pero aquí no terminaría todo. No puede ser, el tipo ha dejado las llaves dentro del auto. Y casi rompe la ventana del auto. No le quedó más que embarcar en un taxi a su amante. Para que fuera directo a Narnia, o al país de nunca jamás. Pero aquí no terminaría todo, porque debía justificarle a su mujer que hacía en este lugar. ¡Piensa, Pinky, piensa! Y mientras estaba dando unas cuantas vueltas arreglando el sitio, su mujer ya estaba arribando al lugar de los hechos. ¡Alguien tiene que darse prisa! El escándalo es grave, y la mujer empieza a tocar la puerta muy desesperadamente. Al parecer ya no hay opción para este hombre. Hay que enfrentar las consecuencias. O quizás no. ¡Ey! Pero si es de Casanova, no se le acaban las ideas. Y le está mintiendo a su mujer. Le dice que tiene una sorpresa preparada para ella. Venda sus ojos, y la lleva tomado de la mano, hacia dentro de la casa. Este tipo no pierde el encanto, y no duda en arrodillarse para presentarle la sorpresa. Su mujer ha quedado encantada con tan lindo detalle, y solo queda una cosa por hacer. Probar la piscina con ella. Este hombre es digno de elogios, y también de algunos insultos. Lo que no pueden negar es que en un día ha hecho feliz a dos mujeres. ¡Ay! ¡Qué linda escena romántica es la que nos dejan estos dos tortolitos! Solo hay una cosa que no ha solucionado, y deberá explicar. ¡Las chaves del auto! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.